Pero sería una corrientada dejar el proyecto tirado así. No, yo no estoy de acuerdo. Está bien. Voy a hacer... ¿Qué cara se va a despedir de los futbolistas después de que nos ha estado tratando de convencer? Mauricio, en ese tema está el asunto de lo profesional, tu compromiso, lo deportivo. En caso de que se vaya, yo sí te diría, Mauricio, mi querido goleador y chido hermano... No lo aceptas. Qué poca madre si se va. ¿Qué pasa? No, es que es la verdad. No, no, no estoy... Y todo el... ¿Qué dice la gente en Guadalajara, además? De que les van a quitar a su técnico. Viene la sirena de boca con su encanto. ¡La llamo a Gago! ¿Qué necesidad? Buena televisión. Eso digo, está en todo su derecho, Fernando Gago. Que hagan lo que quieran. Simplemente hago del contexto de cómo a Guadalajara lo tratan como uno más y lo mandan como el peor es nada. Esa es la realidad. Estos entrenadores que llegan a México a cobrar lo hacen porque... La posible llegada de Fernando Gago al Club de la Ribera no solo está siendo el tema principal en los diferentes medios argentinos, sino que también en los medios mexicanos. El actual técnico de las chivas de Guadalajara está siendo tentado por el presidente de Boca para dirigir el club de sus amores y se hace casi evidente la salida del técnico argentino del fútbol mexicano. A raíz de lo suscitado, los periodistas de los principales medios mexicanos como lo son Inespien y Fox Deportes salieron a criticar duramente a Gago tratándolo de ser mercenario e irresponsable por no cumplir el acuerdo con la chiva de Guadalajara. Escuchemos lo que decían. Una cosa, Fernando Gago está en todo su derecho, bajo contrato legalmente también está en todo su derecho porque para eso se ponen las cláusulas, para que si alguien pague, pues deje la lara y se vaya sin decir ni adiós. Pero sería una corrientada dejar el proyecto tirado así. No, yo no estoy de acuerdo. Está bien. Voy a hacer... ¿Con qué cara se va a despedir de los futbolistas después de que nos ha estado tratando de convencer? Mauricio, en ese tema yo entiendo los pagos y lo que me digas y los contratos, etcétera. Pero ¿dónde está el asunto de lo profesional, tu compromiso, lo deportivo? En caso de que se vaya, yo sí te diría, Mauricio, mi querido goleador y chivo hermano. No lo aceptas. Qué poca madre si se va. ¿Qué pasa? No, es que es la verdad. No, no, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Aquí le está llegando una mejor oportunidad de trabajo. Yo entiendo, yo entiendo, Mauricio. ¿Por qué les ponen boca y wow, se vuelven locos? Yo estoy de acuerdo con qué. ¿Y qué tal si le ofrecen un equipo en España? Con lo que no estoy de acuerdo es con los mercenarios. Si le ofrecen un equipo en España también sería, ¿eh? ¿Pero por qué no acaba su compromiso? ¿Por qué no? Para eso existen las cláusulas. Para eso firmas un contrato hasta diciembre con opción de renovar. Entonces espérate a diciembre a que acabes ese contrato y después ya lo veas. ¿Por qué no me dejas terminar? Claro. A ver, empezando el cuestionamiento al técnico. Sí, porque ¿con qué cara se va a despedir de los futbolistas a los que les pidió su compromiso? No, nada más rápido, Jerez. ¿Con qué cara se va a despedir del futbolista al que le dijo, tú tienes que cumplir con la báscula, no te puedes pasar del peso, tienes que llegar a tiempo, tienes que portarte de esta manera. Es decir, así, así, así. Es lo mismo que si viene por un jugador y se va. Claro, es lo mismo que si viene por un jugador y se va. Como Antuna, que estaba en Cruz Azul y se oye, fui campeón goleador en el proyecto. Llegó Tigres y dijo... Le preguntaron a Gago cuándo fue ayer o antier. ¿Con el jugador o con el técnico? Porque es habitual en este medio crucificar al entrenador o al jugador cuando no cumplen con un contrato. Ayer le preguntaron a Gago, ¿qué dijo? No hubo nada. ¿Losotros qué? ¿Tú qué? Nunca nos preguntamos. Te refieres a la conferencia. No, la conferencia fue el fin de semana. Dijo no hubo nada. Te refieres al acercamiento con Boca, que fue ayer. Jesús, opinión de jugador. Está saliendo en vivo Gago en este momento. Ahí está Gago. ¿A Buenos Aires? ¿Ya los está abandonando? ¿Ya? ¿Ya los está despreciando? ¿Ya los está dejando? Sí, sí. Hagamos un look de esta imagen, producción, si son tan amables. Oye. Repitámoslo las veces que sea necesario. Fernando Gago se va de Verde Valle en estos momentos, ¿verdad? Jesús. Y todo el... ¿Qué dice la gente en Guadalajara, además? De que les van a quitar a su técnico. Viene la sirena de Boca con su encanto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya llamo a Gago! ¿Qué necesidad? Bueno, buena televisión. Mira, la típica argentina, ¿no? Le hablan al oído, le endulzan el oído. Pero, a ver, hay que detenernos en una cosa, Álvaro. Y me vas a dar la razón. Esto no se va a cerrar hasta que pongan la lana, ¿eh? Porque es muy conocido que luego no les gusta pagar. Y tienen deudas. Y luego hay temas con la FIFA. Entonces, es... Exactamente. Esto no se va a hacer hasta que el dinero caiga. Desde Argentina reportan que ese no va a ser problema. Y sí, he platicado con gente del medio del fútbol mexicano. Y me dicen, ¿cómo es posible que Chivas, teniendo un técnico que fue figura como futbolista, que está muy, este... Pues, que salió de Boca, que quiere mucho esa institución, le haya puesto una cláusula tan chiquita. O sea, llega Álvaro Morales, la paga y se queda con Fernando Gago. Sí, 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 la verdad. O sea, la verdad que yo jugué más tiempo en la calle que él lo que jugó en Primera División. No, pero... Con tantas lesiones. Y además te digo una cosa, que según me dicen de Argentina, está desesperado por ir, porque justamente por las lesiones no jugó tanto y tiene como una especie de revancha y es su sueño dirigir a Boca. Claro. Fernando Gago está en todo su derecho para decir adiós. Por algo se crean estas cláusulas de rescisión en los contratos. Pero, pero, yo sí creo que es una falta a su palabra, una falta de compromiso. Y ahorita que mencionas lo de la afición, Merca, pues, me acuerdo perfectamente lo que yo viví como tigre cuando Diego Coca, ¿se acuerdan? Eso es dejar a un plantel tirado y no cumplir con tu compromiso. Tú estás firmando para cerrar lo que te hayan propuesto, un año, dos años, etc. Sí puede llegar clubes a enamorarte, en este caso, por supuesto, un equipo de peso, de nombre, el popular, el importante y sobre todo un argentino, ¿cómo le va a decir que no? Aparte ya dijo Gago, él es hincha, ahí creció, ahí se hizo en las juveniles. Por supuesto que no hay duda de que le va a decir que sí a Boca, y no por dinero, oigan, sino por corazón. Ahora, hablando ahorita de esta cláusula, lo que tendría que pagar Boca se me hace poco. Eso es algo que quiero decir. Para mí, Chivas, debería de saber más que nada. Eso digo, está en todo su derecho, Fernando Gago. Que hagan lo que quieran. Simplemente abo del contexto de cómo a Guadalajara lo tratan como uno más y lo mandan como el peor es nada. Esa es la realidad. Estos entrenadores que llegan a México a cobrar lo hacen porque tienen un bonito discurso, saben perfectamente bien dónde llegarle a la emoción a los directivos mexicanos, por qué no me digan que Fernando Gago se ha convertido en el técnico más ganador de la historia cuando apenas empieza su carrera. Entonces, está en México por representantes y por qué habla bonito. En resultados, perdón. Ni arrancando su carrera ha conseguido algo importante. Disculpen ustedes. Jared, lo que dices es que es igual a un jugador, no es igual a un jugador. No es igual. Este es el jefe de un proyecto. Es el director técnico. Es lo mismo que pasó con Coca en Tigres. Lo mismo. O sea, tú estás encabezando un proyecto. ¿Para ti no habría que haberse quedado Coca en Tigres y no a la selección? Sí. Hazme el favor. No. Hazme el favor. Hazme el favor. ¿Ahorita qué estaría pasando? ¿Coca igual seguiría en Tigres? No, es que si no nos dimos un agarrón una vez. Por ese tema. Porque son mercenarios. Y por eso tú los entiendes, Mauricio. Yo soy un mercenario. No tengo empacho de decirlo. Yo soy un mercenario. Qué bueno que me dices para rezar cada noche. Porque puede ser que mañana venga y ya no estés ahí sentado. O sea, ¿no tienes palabras? A ver, Jorge. No, voy a rezar cada noche para volver a ver a Mauricio. Y si llega una oferta de trabajo importante, pues seguramente voy a tratar de negociar lo que pueda negociar para aprovechar esa oferta importante de trabajo. Las ofertas se presentan una vez en la vida y pasan. Los que no nos vengan con el discurso de que ama a Boca desde chiquito y que es un sueño. Es cierto. Porque entonces es un mercenario como tú. Pero es cierto. Gago es del mundo Boca. Sí, sí lo es. Pero tiene compromiso, Mauricio. Y ganará más en Chivas. No creo. Pero tiene un compromiso negociable. Porque hay un compromiso con Guadalajara, con los futbolistas, con lo que está construyendo. Si se quiere ir, que sea hasta que acabe su contrato. No. ¿Por qué? Si es mejor ir a Boca que a Chivas, Carolina Padrón. No, no, no. Comprometase. A él le conviene más. A él le conviene más. A eso, claro. Para Gago sí. No, no, eso de acuerdo. Para Gago sí. Para ti. Pues, si está en Chivas y está a medio torneo, me parece además una indecencia que se vaya. Gracias, Carolina. Eso sí. Me parece una indecencia porque estás comprometido en el torneo y dejar al equipo votado a esta altura es una gran duda. Esto es una marranada. O no es una marranada. Por supuesto, Gago es un irresponsable, un poco profesional y poco comprometido. Si se va. Si se va. Como se fue Fernando Hierro. Se va a ir, se va a ir. Los dos otra vez desprecian a Chivas. Hierro se fue a Arabia Saudita por dinero. Este se va a Boca por amor porque se formó en las inferiores, en las básicas. Está bien. Ok. Ya lo vamos a platicar. A ver. Chivas necesita más personas como el Chicharito y menos como Hierro y como Gago. No me quites a Jesús Bernal de Cuadro. No me quites a Jesús Bernal de Cuadro. Pero, viejón, ¿me puedes contar cuando a ti Selección Mexicana de Fútbol te dijo vente con nosotros y deja a Tigres, ¿qué hiciste tú? No fui. No fuiste. No. ¿Por qué? Porque tenía un contrato y me gusta respetar los contratos. Eso. Bravo. Eso. Por eso tuca es tuca. Gracias. Gracias. Vuelvo con Jesús Bernal. Pregunta a Jesús, ¿qué culpa tiene a Maury por el amor de Dios? No lo blindó bien. No, espérame. No puedes retener a una persona fuerza. Que no quiere estar. Alguien que no quiere estar. Alguien que no quiere estar. O sea, vamos a decir, te voy a pagar. Pero él quería estar hasta que llegó Boca. Te voy a pagar cinco millones de dólares. Y el tipo va a decir, no, yo me quiero ir. Ya se quiere ir. Entonces, si lo retienes, ni va a estar aquí, ni va a estar allá. Entonces, la verdad, o sea, yo pienso que a Maury no tiene ninguna responsabilidad. El tema es Jesús, ¿quién va a quedar a esta altura del torneo cuando se está amarrando una clasificación? ¿Quién queda, no? ¿Quién asume ese liderato y quién agarra esa papa caliente para que al equipo no se le caiga? Generalmente, lo que yo hacía, preguntaba. Perdón, Jesús. Cuando llegaba con mi cuerpo técnico, yo integraba un, inclusive en el curso azul, yo integré a Joaquín. Como institucional, ¿no? Entonces, siempre yo ponía a una persona de la institución como parte del cuerpo técnico de nosotros. Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.